Buenas, mantita. Otra noche apoyando. Fresco el cut. Muchas gracias. Mira, ok. Pero salte, bro. Salte, güey. Tiene buen wake up, entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Votaciones de que hay en Chile! ¡Sí, Jonathan! ¡Exacto! ¡Fight! 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 Papá, ¿qué hice, güeyón? ¿Qué hice? ¿Qué hice, güeyón? ¿Qué hice, papá? Estoy loco. Ahora voy a enviar a Motaro, te apuesto. ¡Motaro! ¡San harina! ¡Qué buena! Más zoneo. No gana con zoneo y tiene que ocupar más zoneo. Impresionante. ¡Fight! ¡Fight! ¡A ska! ¡P proof! ¡Vamos! Ahí, no debo hacer eso, hermano. Ahí, no debo hacer eso, hermano. Ahí, no debo hacer eso. 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 Ahí, no debo hacer eso, hermano. Ahí, no debo hacer eso. Ahí, no debo hacer eso. Ahí, no. Ahí, no debo hacer eso. Ahí, no debo hacer eso. ¿Cómo le pego si estaba a modo Rambo? ¿Con un medio o con un poke? ¿Poke o un medio? Saltándole encima, pegándole también. ¿Para qué rompí, hermano? ¡No! 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 Gracias por ver el video.